¿Cómo es como él? Sí, no he tenido ningún problema con el material, ¿no? Incluso las de él también me han gustado mucho. Con el material no hay quien me la pega. ¿Cómo va ese partido? Hombre, difícil, ¿no? Todos los manos a manos suelen ser partidos complicados. Y bueno, ya veremos, ¿no? Yo tengo que ganar y a ver también quiero ganar con partido. Y bueno, es un partido difícil. Me imagino que él saldrá bastante más tranquilo que yo. Pero el proyecto es muy bonito, ¿no? De verdad que es bonito, ¿no? Sí, ya se ve. Tengo la opción de, bueno, si ganas el partido, pues luego tendría que esperar, ¿no? A ver lo que hacen nosotros. Pero por lo menos intentaré ganar mi partido. Y si gano, pues bueno, a esperarlo. Pues estás dando con el mejor manuto del panamanista. Has hecho dos partidos con dos primeras partidas muy buenas, ¿no? Sí, yo creo que estoy jugando bien, ¿no? El otro día hasta el dato 17 yo creo que jugué muy bien. Y bueno, luego pues me puse nervioso y me bloqueé totalmente, ¿no? Pero bueno, perdí un partido que, bueno, tenía bien encanilado. Pero bueno, son cosas que pasan en el mano a mano. No es la primera, ni última que pasa. O sea que hay que seguir, ¿no? Pero hay que cosa que entran dudas que, bueno, tú lo dijiste que ha entrado un bajón. Sí, hombre, físicamente tuve un bajón. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que le vi que venía de abajo haciendo tantos y yo creo que me bloqueé, ¿no? Bueno, igual no te das cuenta, pero te pones nervioso y es todo un poco de ansiedad. Bueno. Bueno.